Continuamos en La Voz y la Mesa, nuestro diálogo con el Presidente del Consejo de Ministros. Y el tema del agua, que se puso, digamos, en primer plano por el proyecto Conga y por la afectación posible de unas lagunas, es un tema crucial en un país como el Perú. Quizás no somos conscientes de que estamos, por lo menos en la costa peruana, en un verdadero desierto, donde algunos hilos de agua hacen oasis, que podrían, pero estamos en medio del desierto. Lima es, un dato que comparto con los amigos televidentes, la segunda ciudad más grande del mundo construida sobre un desierto. La primera es el Cairo. Y sin embargo, seguimos mal utilizando el agua. Y no me refiero ya solo al agua de la minería. Usted debe conocer los problemas que surgen por el uso de agua, de las minas de Toquepala, también la contaminación ya centenaria que han ocasionado la fundición en La Orolla y las minas del Cerro de Pasco, y ahora la minería más moderna en Conga. Ahora la minería se puede hacer de manera casi quirúrgica, pero eso lo podrán decir en relación a Conga los peritos. A mí me interesa más, señor Ministro, el hecho de que tenemos en esta época de grandes lluvias, el 90% del agua que se va al mar, y después pasamos penurias en las épocas de estiaje y de sequía. Usted mencionaba la necesidad de construir más reservorios, represas. El otro día dejaban también una idea que para mí resultó completamente novedosa, que quizá que en esta época simplemente llevemos agua al desierto para alimentar la napa freática. Sí. No para irrigar nada, sino porque de ahí la vamos a utilizar después. El hecho es que seguimos botando el agua, el hecho es que, como usted mismo anunció el otro día, los beneficiarios del proyecto de Olmos van a pagar 7 centavos por metro cúbico de agua cuando nosotros pagamos 7 soles en nuestra casa, y los que menos tienen pagan 12 o 14 soles por el agua en cilindros. ¿Cómo es posible que un agricultor en el Perú no tenga en su estructura de costos el agua considerada? El agua no existe, fertilizantes, salarios, jornales, pero agua, eso es gratis, eso viene del cielo, en el desierto. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo seguimos cultivando arroz en Lambayeque? Ah, no, ¿cierto? Un riego por inundación en medio del desierto. Sí, yo creo que nos falta tener una conciencia del agua. En el Perú no entendemos todavía, no tenemos al agua como un problema principal. Y la realidad nos está golpeando y nos está diciendo, mira, presta atención al agua. No, date cuenta, y lo he dicho en varias exposiciones que he hecho, que en el sur el agua se mide por litros por segundo, en el norte por metros cúbicos por segundo. Tienes que diseñar estrategias y políticas muy claras del agua por regiones en el país. En el sur, si nosotros no le prestamos atención al tema del agua, los conflictos se van a seguir viniendo. Porque no solamente es cuestión que hay poca agua, sino la que existe, realmente se las pelean todos. Hoy día hay conflicto entre Tangna y Moquegua por el agua que le da Tangna a Hilo a través de Ite. Hay un conflicto porque de la laguna de Suche, supuestamente Sáder le da agua a la mina de Coajones. Hay conflicto entre Moquegua y Arequipa porque el río Tambo, que oye, Pasto Grande y el Tambo. Hay conflicto ahorita entre Cusco y Arequipa por el tema de la represa de Angostura y el tema del agua que va por ahí. Sí. Entonces, acá ya los peruanos tenemos que entender que tenemos que poner sobre la mesa y buscar soluciones técnicas a este problema del agua. No busquemos soluciones políticas porque no nos van a llegar a ningún sitio. Cuando los peruanos entendamos que realmente el agua es vital, vamos a ver que es muy necesario hacer represas. En el caso de Conga que mencionó, si se hacen las represas, Cajamarca va a tener tres o cuatro veces más agua. Y eso no lo digo yo, lo dice Lana, que ya ha hecho un estudio, y de todo el 100% de agua que tiene, solamente el 10% es la que va a la población. Entonces, acá tenemos un problema grande. Eso que Cajamarca tiene, bueno, en el límite gallito ciego, que es un problema de las represas, ministro, es que son enormes inversiones de larga maduración y que terminan colmatándose y siendo... Pero hay que hacerle mantenimiento, eso cuesta, pero como usted dice, no se puede seguir regalando el agua. El agua tiene que tener su justiprecio. En la agricultura se tendrá que pagar, hay inversiones rentables en agroexportación que pueden pagar un poco más por el agua. Hay también el uso social, el social también del agua. Sobre todo si no tenemos un límite de la extensión agraria. Bueno, yo creo que ese tema es un tema del Congreso, porque esa es una ley que tiene que sacar el Congreso. Nosotros como Ejecutivo no hemos tocado ese tema. Lo que le estaba tratando de decir es que el agua también tiene que haber un servicio social. Los más pobres tienen que tener agua también al alcance de sus posibilidades. Entonces, como podemos ver, el tema del agua es principal, pero tenemos que empezar a trabajarlo ya. Nosotros como gobierno nos damos cuenta que no se toma en serio el tema del agua. En todo lugar, ahorita con estas inundaciones, solamente nos preocupamos como defensa civil. Oye, mira, ha venido el enclave, hay que ver los cauces del río. Oye, pero ¿qué hacemos con el agua? ¿Por qué, como bien dice, la dispersamos en todo el desierto para que se enriquezca la napa freática? O los acuíferos en la zona de Alto Andina. Entonces, es un tema que, una tarea del gobierno, que el presidente ya ha dado las disposiciones muy claras a lana, a la Autoridad Nacional del Agua, y también a todo el proceso de las juntas de coordinación interregional para motivar a los presidentes regionales a que estos problemas que son comunes se traten en estas juntas regionales de coordinación. Dice usted, los más pobres también tienen que tener acceso al agua a precios razonables. El temor, otra vez, a las asociaciones públicos, privadas o a las concesiones, es que va a encarecer el servicio. Pero para quien no lo tiene, cualquier precio es barato. Es barato, sí. ¿No es cierto? Hay zonas que tienen dos horas de agua. ¿Qué parte de la población del Perú tiene agua corriente? Es difícil saberlo, porque hay quienes tienen dos horas de agua al día y se considera que tienen agua. Eso no es tener agua. Eso no es tener agua, ¿no es cierto? Y hay quienes no la tienen directamente. Pero no solo es el agua que debemos aprovechar mejor, sino que una vez que la usamos, la botamos al mar o la botamos al río. No la recirculamos. Somos el país de la región con un índice menor de tratamiento de agua. Así es. Ahí también hay que hacer un esfuerzo por asociaciones públicos, privadas. Me olvidé de mencionar ese tema, y disculpe el desorden, cuando hablábamos de seguridad ciudadana. Porque quizá el problema de prisiones y del hacinamiento que conduce a algunos de los hechos que hemos comentado, se podría resolver con un gasto quizá mayor vía la concesión de las prisiones, por lo menos las de alta seguridad, para que no resulte que son los centros desde donde se planifique el crimen en el país. Sí. Yo soy consciente de los esfuerzos que está haciendo el actual jefe del INPE, así como también del ministro de Justicia. Pero tenemos que asignarle más presupuesto. Tenemos que darle más plata en los presupuestos para que se utilicen en las prisiones, para bloquear los celulares, para que se utilice mejorar la condición de los presos, para mejorar en la misma seguridad con videocámaras, aumentar el sueldo y los salarios a las personas que trabajan en el INPE. Es un trabajo muy fuerte ese. El gobierno ha puesto 200 millones de soles, el presidente Ollantumala, y esos 200 millones, 32 le hemos dado al INPE. El Ministerio del Interior hemos sido muy solidarios en darle una parte, porque entendemos que todo es integral, la seguridad es integral. Si se están planeando los robos desde las prisiones, nos interesa como interior también, como país, como Estado, como gobierno. En eso pienso que tenemos que ponerle también, así como el agua, tenemos que pensar que todo lo que es las cárceles necesita inversión, como la seguridad ciudadana. Es decir, usted en esa línea, para terminar este bloque y después volver en un bloque muy breve, para unas palabras finales, ministro, ¿Usted sería favorable a buscar asociaciones públicos, privadas o directamente concesiones? Eso lo está estudiando el Ministro de Justicia. Había ya una propuesta anterior, el tema de los presupuestos era lo que lo pasaba. No, pero digamos, no solo en lo que se refiere a prisiones, también en lo que se refiere a provisión de agua, a tratamiento de aguas hervidas. Habría que buscar inversión. Sí, yo creo que todas las alternativas tienen que estudiarse. Y nosotros, al menos lo que compete al presidente de la República y al Consejo de Ministros, nosotros estamos viendo toda la baraja de posibilidades y téngalo por seguro que vamos a hacer lo que más le convenga al país. Hacemos una pausa, la última del programa, ministro, y volvemos con los minutos finales. Permiso. Gracias.